Para Sebastián Enríquez, que le pide un gran aplauso para todos. Tengo un buen trabajo, Roberto Tormo. Y nosotros tenemos el gusto de tocar. La formación del cuarteto está no cabalado, pero con un ensayo solo. Y el maestro, que no va a partir de un canario, es único. Y el bravo favorito. Por tanto, esta mirón que se llama La Redonda, porque la me pusieron una lucha. Así salió un pedido de Sebastián Enríquez para su libro que escribió el tango. Dijo que quiero que escribas un tema para mi libro. Y yo, que no tomas el tiempo, me dicen. ¿Para cuándo lo necesitas? Para mañana. Si te la compuse en la noche, le puse en la verdad. Gracias. 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 Gracias.